Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hilen, saludándoles nuevamente de Corea. ¿Cómo están ustedes? Estoy un poquito lejana de los videos en estos días. Y entonces, bueno, ahora venimos a comer a un Korean BBQ o a una parrillada coreana. Y entonces aquí estamos. Miren esto, está muy bonito y se ve muy chica la comida. Entonces, les muestro. Aquí está el nombre. El nombre. Estamos entonces esperando para que nos asignen una mesa. Está lleno, está lleno aquí. Está lleno, pero está bien. Está bien acogedor el lugar. Se los recomiendo. Aquí están las cervezas. O sea, aquí está a de Jocelyn. Bueno, ahorita les muestro cómo está la comida por acá en cuanto nos sentemos. Esto es a la brasa. Nos trajeron aquí la... Aquí es, sí. Esto. Así es hasta acá. Entonces, va aquí. Así que vamos a cocinarnos nuestro propio carne aquí y vegetales y las demás cosas. Entonces, voy a dar una muestrita de lo que es al lado. Que estamos los señores de al lado. Entonces, vamos a ver lo que pedimos y ahí seguimos grabando. Eso ya nos están trayendo. Tenemos por aquí fideos con ensalada. Por allá también tenemos otra ensalada con los frijolitos amarillos que no... No me recuerdo cómo se llama. Ahora voy a decirle. Entonces, tenemos... Amor, ¿cómo se llaman los frijolitos amarillos aquí otra vez? Tenemos... Porque esos son solo salas. Ok. Gracias. Y el bar se puede servir de la... Tenemos también para servirnos allí... En el bar. Tenemos allí para servirnos del bar también. En la ensalada o... Quimchi. Salsa. Inside the drawer. Así que vamos a... Quimchi. Vamos a poner la... Salsa. La sal y toda esta cosa. Gracias. Aquí tenemos más verduras y vegetales. Lechuga. Cebolla. Más quimchi. Más pasta. Seguimos aquí cocinando. Miren esto. Aquí seguimos casi cocinando. Y pedimos otras carnes más y nos trajeron otra cocina más. O sea, así que... Seguimos aquí. Esto está rico. La pasta con la ensalada. Y esto es cebolla con chilitos picantes. Que también me gusta. No, casi no quiero estar comiendo mucho chile. Porque me está haciendo daño el estómago. Tanto chile. Que no es la poca costumbre, pero... Pero está rico. No. 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 Sí. Sí. Seguimos aquí. A ese le falta un poquito más. Deja que se cocine la carne después de abril. esto está rico porque lo cocinan con carbón ahí los están trayendo aquí no sé qué es esta vagina que nos han traído oh el pollo que nos trajeron ay Dios mío ahí está pedí este pollo de este plato aquí y me lo trajeron aquí a cocinar de esta manera así que ya les contaré cómo está se ve bueno, se ve rico se ve apetitoso así que seguimos comiendo y les sigo contando bueno, déjeme decirles gracias por acompañarme una vez más en esta otra aventura de tantas comidas tantas comidas exquisitas de verdad que se las recomiendo si vienen ustedes a Corea del Sur les recomiendo las comidas que son bien ricas sobre todo las parrilladas coreanas lo que se llaman Korean BBQ o parrilladas coreanas entonces seguimos aquí cenando a medida que me vayan trayendo algo más les voy mostrando bueno, estamos llorando del picante esto pica bárbaramente les voy a mostrar lo que nos acaban de traer ahora y lo he probado y es picante súper picante miren esto es patitas de pollo déjeme mostrarles déjeme ver patitas de pollo pero pica pica con ganas soy bien picante y aquello que estamos cocinando allá también es bien picante mi esposo ya lo probó y dice que pica duro pica duro, duro, duro así que aquí estamos sudando la gota gorda con el picante pero está rico la señora cada rato nos viene a chequear si vamos bien ella se ha dado cuenta que es la primera vez que venimos y nos está a cada rato nos está monitoreando ok ¿Quién quiere el supo primero? ay 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 allá está Jade con su sopa y Jocelyn que pidieron ¿Quién quiere el supo primero? fideo sopa Jocelyn, ¿cómo está tu sopa? no estoy listo ¿no? y creo que noodles ¿no? ¿y tú estás listo, Jade? mhm ¿y tú dos? joder, ¿cómo está tu sopa? ¿está buena? ¿no pica? ok, seguimos aquí comiendo estoy cortando la carne para que se comience bien como le he dicho antes no usan cuchillos para cortar sino que ligeras entonces pues aquí estamos cortando la carne para que quede bien cocina ¿qué es? diga algo de la sopa diga algo de la sopa diga algo de la sopa la sopa de la sopa de Jocelyn dice que está picante pero que está picante como le he dicho bueno bendito a los humanos caballero esto sí que pica, de verdad que sí, hemos pedido más agua porque esto pica duro, entonces aquí les voy a enseñar, mi esposo pidió una cerveza, creo que esta cerveza la hemos encontrado antes en la República Checa, no es australiana, dice, pero antes la hemos visto en la República Checa, cuando hemos estado en la República Checa, una vez compramos esta, y si más no recuerdo, estaba con mi amiga María, así que si María me está viendo por allá, afuera de que compramos estas grandotas, una para tu esposo y otra para mí, para la mía, una botella grandona verde. Bueno, voy a probar la sopa esta que dicen, mi esposo, mis hijas, que está picante, picante, así que, les digo, se ve picante, aquí, bueno, espérate, espérame, 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 déjame ver cómo hacemos esto. Aquí estoy probando. Aquí hay desastres, me gustan tener esos en la escuela. Esta gente así come picante. Mi abuela todos los días me dice que no me comentas comida picante, me dice, Ylen, tú no comes esa comida picante, muchacha, que eso no es bueno, pero hay que probarlo todo, aunque después no lo volvamos a comer, pero hay que probarlo. Así que, seguimos, me dice mi hija, mami, tu nariz está rojo, así que, buen provecho, seguimos comiendo. Bueno, hemos terminado, dejamos todas las cosas, nos quedó un poco de la, de la, de la sopa picante. Todo estaba rico, pero picante, de verdad que sí. Bueno, gracias por acompañarnos en esta cena. De verdad que estaba rica, pero bien picante. Bueno, les digo que les recomiendo cuando viajen a Corea del Sur, que estuvo en un barbeque, no se lo pierdan, es exquisito, este, más o menos, somos cinco personas, nos gastamos alrededor de $78, pero pedimos bastante comida, así que no creo que esté muy malo, el precio, y no, no nos pareció mal el precio, éramos cinco, pedimos bastante, o sea, $78, creo que está aquí, y estaba rica, y estaba rica la comida, así que, gracias por acompañarnos en esta cena apetitosa y exquisita, Corea & Boy. Este es el restaurante que estábamos, aquí está. Aquí está. Así estábamos por aquí, ya nos vamos, hay muchos restaurantes por aquí, por esta área, de hecho, hay uno aquí que se llama Mexicana Chicken. Ahí no hemos ido nunca. Así que ya nos vamos, yo quería hacer un video sorpresa, yo quería hacer un video sorpresa, de que íbamos a ir un paseo, que está muy interesante, es la, una desmilitarizada, o sea, sé que es la, la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, íbamos a ir el domingo, en un tour que habíamos cogido, pero desafortunadamente nos cancelaron el tour, porque dice que el problema que está con el virus, están poniéndonos en cuarentena nuevamente, si, si la quiere, si, nos están poniendo en cuarentena nuevamente, aquí, entonces, ay, estoy que tiemblo del frío. Bueno, le vuelvo a decir ahora que estamos en el carro, lo que le estaba explicando, que yo tenía este video, que me parece bien interesante, estábamos queriendo hacerlo, este tour, que es a la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, me parece muy interesante, nuevamente le digo, este, cómo estar en Corea sin visitar este lugar, que es bien importante, ¿no?, bien interesante. Entonces, ¿qué pasó? Que por problemas que está nuevamente el virus creciendo aquí en Corea del Sur, nos cancelaron el viaje hasta el nuevo aviso, me dijo la muchacha de la agencia, que quizás en enero o febrero, depende cómo esté la situación, así que ahora nos pusieron en cuarentena otra vez. Estamos en cuarentena, hoy a las 12 de la noche, ya no podemos salir más, y a ver hasta cuándo Dios quiera que esto rápido se haya, con las vacunas que están ya saliendo, que podamos evitar esta situación y que ya se acabe el virus, porque de verdad que para todas partes de mi uno está esto bien feo con lo del virus. Bueno, entonces, gracias por acompañarme en esta cena de hoy día, nos vemos en el próximo video, síganme por favor en Cubana en Corea, con mi banderita cubana y mi banderita coreana, entonces, Cubana en Corea, no olvide suscribirse, darle like si les gustó, si no les gustó, pues también le da no like, y también no olvide de suscribirse, darle a la campanita para activar, que cada vez que yo ponga un video, usted tenga notificación inmediatamente de que hay un video de Cubana en Corea. Muchas gracias. Gracias. Claro que sí, compártelo con sus amistades, familiares, y nada, seguimos aquí, haciendo un poquito más de video, gracias otra vez, un abrazo, un beso para ustedes, Dios los bendiga, y hasta la próxima. Chao, bye. Tenemos este adorno por aquí, por donde vivo, de las lucecitas de este tanque, lo decoraron con lucecitas también. Bien.